Vamos a ver, vamos a ver. Tenían la puerta abierta para buscar el nocaut. ¡Gol! Le estampó la firma y luego lo terminó. ¡Se acabó! Vamos a ver. ¿Bloqueo? Bloqueo. El contragolpe. ¡Pam! ¡Ripto y patada! ¡Wow! Ese fue el momento en el que lo puso a temblar, pero después, ¡pum! ¡Counter para abajo! Los counters con muchísima precisión. Estoy muy, muy impresionado, Troy. He visto pelear a Andre Field en muchísimas ocasiones. He compartido cartelera con él y nunca lo había visto así de preciso y tan fuerte. Olió sangre, fue para enfrente, continuó con el Grand Empound. Ya no mostró defensa inteligente Shenmue Morais y se acabó el combate. El Señor de laهم. Y ahora, el Señor de la finalidad de estas tarefas. ¡Cos grilles! ya no siempre hayas tomadas de alegría. las grilles, las grilles, las grilles. Gracias por ver el video.